Hola a todos, a otro video más de Persona 3 Portal, vamos a continuar que dejamos aquí. Eh, sí. No, no, pude rebeliar nada. Solamente... Vinimos para poder... Eh, rescatar a dos personas. Pero bueno, creo que subió un nivel. Creo que mi personaje subió un nivel. Eh, puedo subir una casualidad, una conversación, mientras vas entrando a la escuela. Ey, ¿escuchaste de todas estas personas que están encontrando inconscientes recientemente? Creo que todas eran parejas. ¿Qué? ¿Cómo si estuvieran tratando todas de cometer un doble suicidio? No lo sé. Pero si yo fuera a quedar inconsciente con alguien que me gusta, no me molestaría mucho. Yo sí. El primer tiempo le ha sonado. A ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Eh, sábado. Eh... Es que ya salí con esta... Estamos ahí. Estamos ahí. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con este... Este no podemos hacer nada. ¿Con quién vamos? Tenemos a esta. Hablando el tema del romance y demás. ¿Yo hago con Yuko? Yo creo que sí, ¿no? Va a subir un poco. A ver. Estoy mentalmente exhausta. ¿Qué pasó? Bueno, nada grave. Quizás ensajeré un poco. Yuko parece haberse animado un poco. Pero de verdad tengo esta sensación rara últimamente. El señor Ekoda pidió hablar conmigo. Quería saber por qué dejé mi examen en blanco. Me preguntó. ¿No tienes ninguna motivación? Y le contesté. Honestamente dije. La verdad, no. Entonces, vaya que se molestó. Me regañó por todo. Hasta por el largo de mi falda. ¿A quién le importa la literatura clásica de todas formas? Además, no hice nada malo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No me incumbe. Estoy de acuerdo. No se da cuenta que somos adolescentes. Este es el momento de disfrutar la vida. Quizás debería ser especialista en ciencias. Entonces no tenía que preocuparme por la literatura clásica. Eh, espera. Entonces tendría que tomar física. No volveré a dejar ningún examen en blanco. Aun cuando no sepa ninguna respuesta. No quiero volver a escuchar un sermón como ese. Mi reputación como intelectual podría ablinarse. No sé el tema de notas que tiene. Pero bueno. Eso es cierto. Era una broma. Se supone que tienes que seguir el juego. Se ve apenada. Solo era un chiste. He notado que caes fácil en bromas. Debes tener más cuidado. El señor Ekoda me pidió que escribiera un ensayo de tres páginas reflexionando mi desempeño en su clase. ¿Tres páginas? ¿De verdad? ¿Qué espera que diga? Bueno. Supongo que no tengo opción si quiero graduarme. De otra forma tendría que repetir su clase. No puedo esperar a celebrar la graduación con todos. Especialmente con el equipo. Y contigo también. Oh. ¿Me estoy apresurando mucho? Parece que Yuko ha comenzado a agarrar un gusto por ti. Su relación es más fuerte ahora. Nivel 2. Tengo una nueva persona. En otro equipo. Como sea sigue siendo uno más amigo casual. Es que no. Tengo que trabajar mi ensayo. Adiósito. Después de hablar de todo tipo de cosas con Yuko. Te despediste de Yuko y regresaste al dormitorio. Y aquí estamos. A ver. ¿Cómo has estado? Eh. Acá andamos. Tranquilo de momento. Eh. No creo que pase nada. Sinceramente. Tengo que hartar. A rebeliar y demás. Y el lado académico no sube nunca más. Domingo. Se acerca la temporada de voz. No hay escuela hoy. ¿Qué hacemos? Bueno. En el tema de Maya. Podemos Adidas. Pokémon. Con esta no hay problema de subir de nivel. Acaba de entrar. Nos conectamos al mismo tiempo. El clima está muy bonito afuera. Vayamos afuera. Dentro del juego. Dentro del juego. Traesto. ¿Qué? ¿Traestro? ¿Traestro? Dito Conan. Un cielo color grisáceo. Se extiende hasta perderse a la distancia. Una estéril tierra yerma yace en frente de Tatsuya y Maya. Maya está estirándose. El aire es tan agradable. Aún queda el mundo haya... ¿Eh? Aunque el mundo haya acabado. Se. Es solo un juego. Deberíamos ir a Liberiano o algo. Estoy siendo demasiado vaga en la vida real. Tatsu. No me he vestido ni puesto maquillaje ni siquiera. ¿Ahora? Maya repentinamente se levanta llamando la atención. ¿Ah? ¿11? ¿Qué? Estoy tan molesta. Ese señor E. Es tan estúpido. O cabe el profesor de... ¿No querrás decir hijo de tu puta madre? ¿Cómo que se queda eso? Esta se debería otra vez. ¿Quién es? Te ayudas a veces demasiado. No debería haber mencionado su nombre, ¿eh? Bueno, no dijiste nada. Dijiste señor E. Seré buena chica y me quedaré callada. Voy a estar divertiéndose mucho. Me estás viendo a todas partes. Ya no hay casi jugadores. La mayoría de ellos se fueron a jugar ese nuevo M.O. Go. Supongo que sería wow. Había mucha gente en este juego que jugaba para cambiar el dinero virtual por real. Pero ya ni eso. No hay jugadores. Aunque es bien porque nos permite hablar de cosas personales, ¿verdad? Maya es una chica tímida. ¿Sabes? Son... Ok. ¿Estamos roleando qué? Verás. El señor E es un profesor viejo que yo. Más viejo que yo. O no. Sigue sin saber de qué trabajo, ¿verdad? Especialista en bebidas. Maya es una reportera, ¿verdad? ¿Eres profesora? Especialista en bebidas. Bueno, esta borracha me ayuda a ser más fuerte. Ojalá. Maya puede estar disfrutando. ¿Soy una profesora sorprendido? Ey, me acabo de dar cuenta de algo. Eh... ¿Qué? ¿Cuándo? Supongo. Me quejo contigo, me siento mejor. De ahora en adelante. Tenemos que prometer reunirnos alguna vez, ¿ok? Maya se siente cómoda con todo de su vida real. Su relación se ha hecho más fuerte ahora. Perfecto. Otro nivel más. Vamos subiendo poco a poco. Nivel 5. El bien glórico, ¿ok? Tengo una carta de mitaño. Estoy tan animada. Creo que iré a limpiar el baño. Ya han pasado dos meses. Vaya, se ha desconectado. Pero bueno. Se conectó. No menciones eso de hijo de tu puta madre, ¿ok? Es nuestro pequeño secreto. Ahí se desconecta. ¿Viste? Desconectarte tú también. Lunes. Buenos días. ¿Sabes? Dentro de una semana habrá otra misión. No me he dado cuenta. Sí, lo sé. Me pregunto cómo será esta vez. Supongo que seguiremos luchando hasta que venzamos a las 8 que faltan. Pero, ¿qué vamos a hacer después de eso? He estado pensando en esto por un tiempo. Me pregunto si Mitsuru Senpai estaba escondiendo algo de nosotros. ¿Todos entienden la fuerza de Lorenz y la regla de la mano izquierda? Entonces voy a borrar la pizarra. Ok. Ya había borrado esto. Puede que salga en uno de los exámenes que tendrán dentro de dos semanas. Sí, dos semanas. Ok. Entendido. Vamos a la fuerza inercial. Ok. Supongo que esto es lo importante, ¿no? Hagamos un experimento. Nah, mejor no. Trabajaremos con los problemas del libro mejor. Habrán en la página 8. El primer problema es solo una aplicación. Nos la saltaremos después de eso. Te ves muy somnoliento. Veamos si puedes responder esto. Cuando dejas caer el agua en la tina del baño. ¿En qué dirección baja el agua en la... ¿Eh? Hemisferio norte. ¿En qué dirección baja? ¿Qué? ¿Cómo sabría eso? ¿Quién se fija en cosas como esa? Sentido horario, sentido antihorario. Puedes ir a cualquier lado. Es que no me acuerdo. Me acuerdo haberlo visto. Pero es que no me acuerdo cuál era. Sentido antihorario supongo que era. Ah, era la otra. Es que no me acuerdo. Me acuerdo que giraba diferente. Acá vamos a hacer la segunda pregunta. Espera. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La otra. La respuesta que se diste habría estado incorrecta. Ok. Sentido horario. Me tengo que acordar de eso. Hora del almuerzo. No lo suponía. No estoy en estudio y tengo la noche que hacerlo. Ok. Estoy pensando en ir. Bueno, ok. Perfecto. No me lo paso en el consejo estudiantil. Ya acabó eso. A ver, tengo que hacer la clase por hoy. Vámonos. Vámonos. A ver. ¿Qué tienes que decir, compañero? Chihiro es la única que está aquí. ¿En serio? La reunión de hoy fue cancelada. ¿Qué le ocurrió a Hidetoshi-san? ¿A qué te refieres? Justo ahora, un profesor lo llamó a la oficina de la facultad. El profesor se veía muy molesto. Chihiro se ve asustada. Claro, porque no consiguió respuesta, supongo. Va, porque todavía no capturó a nadie. ¿Qué pudo haber pasado? Dile ir a la oficina de la facultad. ¿Qué le ocurrió a alguien gritando desde adentro de la oficina? No seas tan terco, solo pon su nombre en la lista. Fue elegido por la misma presidenta del consejo estudiantil. Es muy responsable. Por eso es que no lo considero un sospechoso. Just a un profesor hablando con Hidetoshi. ¿Eso no me querían poner en la lista? Hay testigos que lo han visto caminando por la calle a medianoche. Uh, sí. Pensé que odiabas a los estudiantes que no siguen las reglas. No dudo que alguien lo haya visto, pero confío en Jonathan, así que no lo voy a añadir a la lista de sospechosos. Pensé que eras más inteligente que esto, Hidetoshi. Olvida nuestro trato. Entonces, si me disculpa. ¿Qué te vas escuchando? Se ve incómodo. ¿Viniste a defenderme? Eh, no fui yo. Eh... ¿Viniste a defenderme? Puede que haya sonado así. Igual solo hice lo que creí que era correcto. Se ve satisfecho. Ese profesor piensa que fuiste tú. ¿De verdad consiguió su certificado de enseñanza? No pareciera. No te preocupes. Incluso si toda la escuela se pone en contra mía, no te venderé. Parece ser un verdadero amigo. Su corazón es más fuerte ahora. Ok, perfecto. Nivel... ¡Ocho! Que ya casi terminamos. Con el emperador. No te venderé. Suena mal, ¿no? Nos vemos. Perfecto. ¿No viste volver al dormitorio? Mientras tanto, en la sala de comando del dormitorio. Bueno... No... 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 No viste, Fuuka. Si se me llamó. No... No... ¿De acuerdo? ¿En qué? ¿En qué? Ah... Ah... No... No... Fuuka... Uh... Fuuka... No... No... No hay algo que hay, pero... Yo me he sabido que estaba en la escuela, pero... Hace 10 años, muchos estudiantes se han convertido en un par de novena. Y, por lo tanto, se han visto que era un par de novena. ¿Hú? 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 No tengo nada más詳しく... Ah, pero ¿eran 10 sombras o eran 12? ¿Eran 12 sombras o eran 10? Bueno, esas sombras básicamente son los estudiantes, quieres decir. ¿Cómo has estado? Acá andamos. ¿Sabes algo sobre Shishoudo? ¿No? Entonces, permíteme explicarte. Shishoudo está localizado en el Centro Comercial abril este mes, el presidente dijo que deberíamos visitarla cuando tengas la oportunidad. Ok, no sé para qué, pero bueno. ¿Ella estará en...? ¿Seguirá en el tema de...? ¿De aquí? Sí, siguen aquí. Llegate, solo estamos charlando de cosas sin importancia. ¿Qué? ¿Qué con esa cara? ¿No confías en mí? Confío en ti, eso espero, como dije, solo estamos charlando. ¿Cómo puedo ayudarte a hablar...? Ok, esto es para ir al Tartar, ok, ok. Es solo una conversación ordinaria en realidad, así que lo siento. Ok, no me quieren decir nada. Acá no hay nada. Ok, ok. ¿No podemos ir? Podemos seguir nuestras... Sin previda. Uf, si no sube. ¿Cuándo fue la última vez que subí el rango de eso? Fin del almuerzo ¿Quién viene ahora? El de natación Ah, no, pues tú Yo estaba pensando ¿Quieres hablar ahora? ¿Sí? Yo Si tú estás aburrido Entonces Quizás podríamos Ovidalo Adiós Oh, genial, le gusta No, no, no Lo dejamos ahí No, no quiero ninguna relación De momento No, no, no Dejá, jaja Tenemos aquel Lo siento, compañera Pero no Lo siento, pero no Perfecto Tenemos persona Y a la práctica Segunda Priscina de natación Si va con la chica Supongo que es A la inversa Los chicos Te pueden llegar a O sea Tienes que O sea, puedes elegir Entre los chicos Y las chicas Pues es Vamos Puedes subir Hasta nivel 10 El equipo de natación Está dando Lo mejor de sí El levantamiento Es duro Pero divertido Claro, el otro se había lesionado Como es Akazushi Después de entrar De entrenar Decidiste de regresar Para el dormitorio Segunda Estándar principal Ey ¿Qué cuentas? Iba solo a echarle un vistazo A la práctica ¿A dónde fuiste? Mi mamá no dejaba de molestarme Así que casi se ve preocupado Fui al hospital Después de contarle sobre mi rodilla Insistió en que fuera Hizo la cita sin preguntarme Así que no había nada Que pudiera ser ¿Cómo te fue? No lo sé Está molestándose ¿Qué crees que hago compañero? Viejo Aprecio tu preocupación Pero hoy me tomaron Los rayos X Me dieron los resultados Después Me dieron los resultados Después No sé por qué No pudieron decirme hoy Oh, ey No le digas a nadie Que fui al hospital ¿De acuerdo? Estoy contando contigo Ok Siempre te estoy pidiendo Que guardes las cosas En secreto Lamento eso Se vea agradecido Su relación es más fuerte Ahora Perfecto Bueno En este video Hemos subido 3 Nivel 4 Lo tengo bastante baja Pero bueno Y lo tengo que dejar Por acuerdo El doctor me dijo Que hoy me lo tomara Con calma Pero vamos a practicar Espera un minuto Si ibas a de salida Eso quiere decir Que ya se acabó La práctica O bueno Supongo que tengo Que ir a casa Por hoy Nos vemos Lo mismo sí Se fue Ok Vamos al dormitorio Y vamos a dejarlo Por aquí Cuarta de la partida Seguimos avanzando En los días En tema de niveles Estamos por ahí Pero bueno Será lo que se pueda Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Deja un like Un comentario Y se puede suscribir Al canal Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!